Hola mi gente, ¿cómo están? Perdónenme la facha, pero estoy recientemente levantándome. ¿Cómo han pasado esta semana? Me imagino que muy bien. En el día de hoy, como ven, estaré dándoles un video de lo que a ustedes les gusta, porque les dejé una encuesta en la comunidad de cuál había sido el video preferido de ustedes en lo que va del mes de junio, y un gran porciento de ustedes votaron a favor del blog. Serán testigos de lo que haré en el día de hoy, de lo que voy a comer, en fin. Todo lo que a ustedes les gusta, se los estaré dando en el día de hoy. Ya comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y déjenme decirles que por estos días está haciendo muchísimo calor aquí en Cuba, mi gente. Imagínense que la aplicación del tiempo que tengo instalada en el teléfono me dice que la sensación térmica ronda a los 40 grados Celsius. Eso es todos los días prácticamente. Y miren, ya yo estoy en Tripodonsudor hablando en buen cubano y está prácticamente amaneciendo. La verdad es que ya necesito pelarme, pero ¿qué sucede? Que el precio del pelado para los hombres se ha elevado muchísimo, caballero. Y actualmente está costando unos 100 pesos cubanos que les dejaré el equivalente en USD para que tengan una idea de cuán caro está. Y nada, yo ahora pues me voy a afeitar la cara porque ya está la barba, me incomoda y mañana es día de trabajo y tampoco me gusta tener la barba muy larga. Ustedes saben, ¿no? Y miren, la visitante que tenemos en el vasito de los cepillos y la pasta dental. Ya me afeité. ¿Qué tal me quedó? Bueno, pues les cuento que aquí en Cuba como casi nunca hay crema para después afeitar o aftershave como se le dice en inglés pues yo lo que me he hecho es un poco de colonia como desinfectante después de la rasuración y si arde. Arde un poco. Y de esta forma evitamos cualquier infección que pueda ocurrir debido a la cuchilla de la maquinita porque como raspa la piel puede que se inocule alguna bacteria ahí en el folículo piloso y pueda darnos algún acné o alguna dermatitis. Entonces, después de afeitarme siempre me echo esta colonia a falta de la crema aftershave. Bueno, pues llegó la hora del desayuno y ¿qué tenemos por aquí? Pues esta jarrita de leche como ven que ya déjenme decirle que un litro de leche está costando alrededor de 100 pesos mi gente. Ah, y no puede faltar nuestro querido pan de la bodega. Espérense un momentico ahora se los enseño. Aquí lo tenemos. Ya yo lo pasé por la tostadora para que le mejore un poquito el sabor ustedes saben. Supuestamente este pan pesa 80 gramos pero en realidad no sabemos ni cuánto pesa. Y pasó de costar cinco centavos en peso cubano a un peso y no varió ni el tamaño ni la calidad. Aquí está. Vean que cuando intento abrirlo pues tiende a romperse a desbaratarse. y me lo voy a comer exactamente con aceite y sal porque no hay más nada que echarle. Aceite y sal y dichosos que tenemos un poquito de aceite. Y por aquí ya tenemos a mi mamá escogiendo los frijoles de la comida. bueno y esto resulta muy interesante mis amigos aquí está mi mamá intentando arreglar la junta que es esto que ven aquí este aro de goma que se rompió y hay que empatarlo por ambos extremos ahí ven está cocido por ambos extremos de donde se partió pero para tratar de arreglarlo y cocinar los frijoles porque la olla reina se rindió. Ya la olla reina como dice mi mamá se nos rompió y entonces ahora hay que hacer los frijoles en una olla común como todos conocemos a la antigua cocinando a la antigua y entonces como no hay junta en la calle no hay donde adquirirla pues entonces hay que reciclarla no se puede desechar y cada vez que se rompe pues hay que arreglarla. bueno y quiero comentarles que hace muy poco tiempo estuvo viniendo estos paqueticos de galletitas que ustedes ven aquí muy bonito y muy colorido y lo estuvieron dando por la bodega caballero increíblemente al precio de 190 pesos un paqueticos de galletas pero déjenme decirles que traen muchísimas galletitas así se ve por dentro y las galletitas traen diferentes formas por ejemplo esta un cocodrilo ahí lo ven son figuritas de animales esta es un pelícano esta parece ser de un tocororo que es el ave nacional de Cuba bueno y así de bueno de similes formas las que traen aquí en el envase por fuera hay también de un de delfín hay de de tucán también de pelícano y si es el tocororo el ave nacional de Cuba mírenlo aquí y la verdad si me pareció muy bien que vendieran ese tipo de productos por la bodega y déjenme decirles también que esas galletitas se hacen en una fábrica de confituras que hay aquí en el municipio de Caibarien que llevaban muchísimos años cerradas por falta de materia prima y por falta de una diríamos una actualización en cuanto a las maquinarias porque trabajaban con tecnología muy antigua y obsoleta y entonces recientemente creo que hubo una empresa extranjera que no recuerdo ahora mismo de qué país que ha puesto nuevamente en marcha dicha fábrica entonces pues es bienvenida las galletitas de aquí de Caibarien y bueno ojalá y las sigan dando con mayor frecuencia porque resuelven mucho sobre todo para una merienda o en un momento que tengas hambre y no tengas nada que comer pues tienes las galletitas a mano si me ven los pelos mojados esto no es agua esto es sudor porque está haciendo mi gente un calor insoportable a esta hora de la mañana vaya no les puedo explicar yo creo que después de la filmación de este video necesito un baño bueno y ahora los quiero actualizar sobre algo porque ustedes siempre me están pidiendo en los comentarios que el precio de los productos que voy comprando pues le pongan el equivalente en USD y pues recientemente estuve haciendo esta pequeña compra de estas viandas que ustedes ven aquí por ejemplo aquí tenemos malanga la malanga que es una vianda muy rica y muy amada en la cocina cubana que te la puedes comer lo mismo hervida que frita o en cualquiera de sus presentaciones y sobre todo caballero en las frituras las frituras de malanga son muy ricas pues déjenme contarles que la libra de malanga estaba a 70 pesos cubanos e incluso en algunos kioscos estaban a 100 pesos imagínense que la última vez que yo compré malanga que fue hace como 2 o 3 meses estaba al costo de 50 pesos cubanos también tenemos el caso del boniato otra vianda muy querida llamada en la cocina cubana la libra de boniato estaba saliendo en 40 pesos cubanos imagínense que la última vez que yo compré boniato estaba a 10 o 20 pesos la libra no recuerdo ahora o sea hay una tendencia al aumento sostenido de los precios y esto caballero no tiene fin ni hay quien lo controle aquí está aquí está mi mamá poniendo los frijoles negros y fajar literalmente con la tapa de la olla porque la junta no quiere enganchar ya no la quite no la quite Gracias. Y miren amigos, finalmente la junta encajó en la olla. Ahí están nuestros frijoles. Ahora, a esperar que estén. Y sí, efectivamente, me voy a dar un baño. Aquí estoy cogiendo el agua en el cúmulo, porque este calor no hay quien lo aguante. Y estoy, vaya, entrepando el sudor en buen cubano blando. También quería mostrarles que tenemos aquí tendidas en este cordero todo tipo de nylon y de javitas, porque nada de eso se bota. Por el contrario, lo guardamos, lo mismo para envasar otros productos, para hacer las compras, para botar la basura. Nada se bota, todo se recicla, especialmente las javitas. Y miren, ahora mi mamá se dio cuenta de que esta caja de fósforo, que por cierto la dan en la bodega, por la cartilla de razonamiento, viene... ¿Cómo se llama lo que hace la chispa? Viene sin cabeza, caballero. O sea que es imposible de que prenda un fósforo sin cabeza. Algunos se traen en su cabeza, pero miren. Este, por ejemplo, no trae la cabeza para encender el fósforo. Miren. La lija está buena, pero el fósforo no tiene cabezas. Sin embargo, la lija sí. Tiene buena calidad. Pero el fósforo, ninguna calidad, miren. Con unas cabezas muy pequeñas y la mayoría sin cabeza. O sea que son una estafa los fósforitos estos. Miren, por aquí mi mamá está haciendo una tortillita. Y, bueno, la hacemos de un huevo para ahorrar. Y entonces lo que hacemos es que la agrandamos con un poquito de arroz. En este caso usamos arroz blanco de ayer. Y así va quedando la tortillita. Y ya por aquí tenemos los frijoles, que se los voy a estar enseñando ahora mismo cómo quedaron. Y miren, así quedaron los frijoles. Bueno, muy rico y se ablandaron, lo mejor de todo. Bueno, muy rico y se abandona. Y otra cosa que siempre hago los fines de semana es fregar los zapatos del trabajo para que me queden limpios el lunes. Y bueno, vamos para allá. Bueno, y cuando ya son más de las 6 de la tarde por la cocina, ya se está elaborando la comidita de hoy. Y bueno, por el momento lo que tenemos es... Arrocito blanco. Los frijoles del almuerzo. Los frijoles del almuerzo que lo volvemos a calentar. Y por aquí se está cocinando, o mejor dicho, friendo estos boniaticos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el plato fuerte? Esa es una gran pregunta. Bueno, de plato fuerte, hoy lo que vamos a comer es unos huevitos. Un par de huevitos en salsa. Un par de huevitos. Y ahí se están preparando la salsa para luego agregarle los dos huevitos. Le echamos un poquitico de sal. Y cuando esta salsa ya esté hirviendo un poquito, entonces le echaremos nuestros huevos. Mientras vamos a esperar a que hierva un poco. Mi mamá prefiere echar los huevos primero en un recipiente, porque si estos están echados a perder y lo agregamos directamente a la preparación, pues se nos echa a perder la salsa. Por eso nosotros primero lo echamos en ese recipiente. Y una vez que comprobamos que el huevo está fresco y que no tiene ninguna impureza, pues lo agregamos a nuestra salsa. Como ven, ya la salsita está cogiendo punto de hervor, así que es momento de echar los huevitos. Y ahí ya se fue el primero. Comprobamos que este no está malo tampoco. Efectivamente no tiene ningún problema. Por lo que ya lo podemos agregar a la salsa. Y le ponemos la tapita. Ya están nuestros huevitos puestos a cocinar, así que solamente resta esperar a que estén. Por aquí yo voy a probar los boñaticos. A ver si se corresponde la calidad del boñato con el precio. Bueno, nunca se va a corresponder porque está demasiado caro. Pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Pues déjenme decirles que está muy rico y muy bueno el boñato. Sabe muy bien, pero es un átomo que esté tan caro. Ya está. ¡Gracias! Y ya vamos llegando al final del video de hoy, mis amigos. Espero que hayan pasado un rato agradable frente a la pantalla. El saludo especial para el día de hoy va para Wendy Rojas Casas y para Jessica Gómez, fieles seguidoras del canal. Muchísimas gracias por sus bellos comentarios. Y a ustedes, mis amigos, como siempre les pido, déjenme su like, un comentario, compartan el video, que así me ayuda muchísimo a crecer en YouTube. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.